Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras, sin pretexto. Una de la tarde con 7 minutos. Francesco Tonucci, pedagogo italiano, nos recuerda que los niños y niñas son muy importantes para las ciudades. Antes jugaban en las tardes hasta que oscurecía, ¿no es cierto? En la calle o en la plaza cercana, pero ahora eso ha ido cambiando. Hay un cambio y queremos abordarlo. No te juntes con nadie, dicen. No hables con extraños. No saques la bici de casa para que no te la roben. Traspasándoles, no sin cierta razón, nuestro miedo a la ciudad. ¿Qué efectos tiene esto en niñas y niños? Se lo preguntamos a nuestra columnista de hoy, Joan McDonnell, Premio Nacional de Urbanismo 2022. La primera mujer en lograr este reconocimiento otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y docente del Máster integrado en Diseño Arquitectónico de la Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad. Joan, un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. ¿Joan? A ver, parece que vamos a tener que retomar el contacto con Joan McDonnell, que está al teléfono ya. Recordemos, además de su carrera, ella fue egresada de la Universidad Católica. Ha estado su carrera marcada por un alto compromiso con el mejoramiento del hábitat popular mediante estudios, diseño de políticas y planes para asentamientos y barrios vulnerables en Chile, como también en Latinoamérica y ciudades en África y Asia. Su rol en nuestro país la llevó a ser subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre 1990 y 1994 durante el gobierno de Patricio Elwin. Y por eso queremos conversar con ella, ella es nuestra columnista, columnista de nuestro programa, porque nosotros queremos conocer distintos enfoques del urbanismo y del urbanismo sustentable. Y ahí sí que estamos con Joan McDonnell. Joan, ahora sí, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. A ver, sí, ahora sí parece que nos podemos comunicar. Sí, es un tema muy lindo el de los niños y la ciudad, y Francesco Tonucci lo toma con mucha seriedad. A ver si podemos conversar sobre eso un poquito. Partamos entonces, ¿por qué las niñas y niños son importantes, Joan, para las ciudades? Bueno, los niños y niñas son fundamentales para darle alegría a la ciudad, y hacerla viva, y hacer que las plazas y las calles tengan algún tipo de vida, ¿no? Si los niños es difícil hacerlo. Pero sobre todo lo que preocupa a Tonucci y a nosotros los urbanistas es que si los niños no salen de sus casas, no conocen la ciudad, es difícil que después sean buenos ciudadanos, porque es en ese ejercicio de los juegos infantiles, en las plazas, en toparse con ese perro de la esquina que uno no se esperaba, que le mostrara los dientes, manejar los imprevistos, los riesgos, organizar el espacio y el tiempo, todas esas cosas se aprenden desde chiquitos. Entonces, si vamos a tener probablemente, si no nos preocupamos de realmente hacerlos vivir la ciudad, vamos a tener ciudadanos bastante poco activos y quizás un poco autónomos, ¿no? Dependientes en el futuro. Por eso que nos preocupa eso que Tonucci dice, lo principal que uno aprende, se aprende jugando cuando es niño, y entonces hay que empezar ya, ¿no? Joan, lo que plantea Tonucci se contrapone, dirías tú, con la mirada más bien adultocentrista que predomina, donde solo los mayores parecen desarrollar y habitar la ciudad. Sí, los mayores poco a poco con este miedo a la inseguridad, ¿no? Están protegiendo a los niños, pero se les pasa la mano un poco, los sobreprotegen. Yo diría que uno, si uno observa, por ejemplo, el portón de entrada de una escuela en la mañana, uno ve que los padres, niños bastante grandes, que bien podrían bajarse del auto a media cuadra y caminar hasta la escuela, pero los van a dejar hasta la misma puerta, proyectando sus propios temores, probablemente, cuando los niños son bastante más capaces de manejar los peligros e imprevistos que lo que nosotros suponemos, ¿no? Y en una sociedad y en un momento tan complicado, en que los niños están más solos que nunca, la verdad, porque las familias tienden a achicarse en las ciudades, uno tiene, generalmente las parejas tienen uno o dos hijos, pocos hermanos con los cuales jugar, para qué decir esas casas de antes en que vivía una abuelita, un tío y los primos, y entonces uno ya tenía un grupo importante en la propia casa, ¿no? Pero hoy en día es mucho más difícil, las casas son más pequeñitas, los padres trabajan afuera y llegan muy tarde y cansados, y lo único que quieren es prenderles el televisor para que los dejen descansar. Entonces, realmente, es una situación bien complicada la del niño hoy día. Y a Conucci eso le preocupa, y se va a tener repercusiones sobre el ciudadano futuro. Sí, pues eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué tipo de repercusiones podrían, digamos, tener las personas que habitan de esa manera, la ciudad, cuando son niños? Cuando son niños, bueno, falta de autonomía en términos de tomar decisiones, ¿no? Inseguridad en los espacios públicos. Uno puede diseñar espacios públicos más amables, y nos dimos cuenta que después del COVID eso era muy importante, que las ciudades fueran más acogedoras, en fin. Entonces, la primera reacción de los urbanistas, los arquitectos, los planificadores físicos, es mejorar, hacer más gratos los parques, las avenidas, los lugares donde la gente se encuentra. Pero eso no basta, ¿no? Es importante tener buenos parques, pero también es importante trabajar ese otro lado del ciudadano que quiere usar los parques, ¿no? Claro. Y entonces, los ejercicios que hace Tonucci, que son muy interesantes para ejercitar, entonces, esta ciudadanía en la ciudad son fundamentales para que después las ciudades funcionen. Sí, conversamos a esta hora con Joan McDonnell, Premio Nacional de Urbanismo 2022. Joan, quiero preguntarte lo siguiente, porque, claro, hace décadas uno podía ver una tremenda cantidad de niñas y niños jugando en el espacio público, y ahora todo se hace adentro del hogar. ¿Tú crees que todo esto se puede leer desde el punto de vista de la agenda de seguridad o también desde el urbanístico? Sí, la seguridad es fundamental. La gente tiene terror, se le inculcan. Mira, cuando Tonucci dice, en los cuentos infantiles, el peligro estaba en el bosque y el lobo era el que nos acechaba, y si uno lograba llegar a la aldea, estaba seguro, ¿no? Claro. Que ahí estaba su casa, ahí estaban las casas de las otras personas. Pero ahora ese bosque terrible que produce miedo y el lobo parece que fuera la ciudad y nuestros vecinos. Ese es un cambio muy complicado que tenemos que evitar, ¿no? Hay que revertir esa situación. El miedo en sí empieza a generar, ¿no es cierto?, situaciones de peligro y el peligro genera el miedo y se cree. Entonces, surge un círculo vicioso que es complicado. Nadie debería participar en esta situación. Las plazas deben... Por eso que Tonucci, cuando organiza sus proyectos, por ejemplo, a la tercera edad le pide, miren, estos proyectos de que los niños vayan a... concurran a la escuela por su cuenta y caminando, les pide a los adultos mayores, siéntense en las plazas, ocupen el barrio, ¿no? Estén ahí simplemente. Es el único... El solo hecho de que uno vea que la plaza está llena de gente, de padres, de adolescentes, en fin, en fin, crea una sensación de seguridad en el niño que le va a ayudar a comportarse de una forma más aseptiva y más autónoma también. Claro. Entonces, hay que romper ese círculo vicioso del miedo a la inseguridad, de la inseguridad al miedo y tratar de crear una ciudad que funcione más, interactúen más los ciudadanos, ¿no? Exactamente. Y eso requiere de parte del municipio un esfuerzo que es interesante. El trabajo de Tonucci en la ciudad de Fano, en Italia, se reproduce aquí en varios municipios. Desgraciadamente, no hay mucha perseverancia en estos ejercicios y generalmente se realizan una o dos veces y después se dejan de lado. pero si pudiéramos realmente incorporar en la agenda municipal una actividad, digamos, como una vez al mes, por ejemplo, organizar este tipo de encuentros ciudadanos con los niños sería estupendo para ir corrigiendo las cosas, ¿no? Mira, fíjate... Creo que eso es perfectamente posible. Claro. Mira, Joan, yo que tengo familia viviendo, bueno, en Alemania y en Suiza, los niños muy chiquititos, o sea, te digo, seis años ya les enseñan a irse solos de la casa al colegio y del colegio a la casa y estaba leyendo acá que Tonuki organizó un proyecto llamado a la escuela Vamos Solos en la ciudad de Fano, esta vez que era la costa del mar Adriático, 60.000 habitantes, para que los niños de la básica, hablémoslo así, pudieran ir y volver solos caminando a su colegio como sucedía antes. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, es bien interesante. La ciudad de Fano es una ciudad pequeña, como, bueno, más o menos, mediana, ¿no? Pero él es lo que organiza ahí a toda la comunidad y los involucra a todos. Él crea como una zona de entorno a la escuela y dice, bueno, los niños que viven dentro de esa área cercana a la escuela pueden ir solos y los que viven más allá, que los padres los dejen a los bordes de esta zona para que también se puedan incorporar en este experimento. Y la idea es que vayan caminando sin sus padres pero sí acompañados por el barrio entero. Organizan, por ejemplo, el comercio local de modo que estén atentos a las personas que atienden ese comercio. Si hay un chico que necesita ayuda, que necesita ir al baño, por ejemplo, le presten todas las facilidades del caso. Se preocupa de que los alumnos más grandes también sean amables con los niños y los acompañen en esta aventura. Pero sobre todo los padres, ¿no? Bueno, ahí hay que involucrar a todo el mundo, convencer a los padres de que no es una irresponsabilidad hacer este ejercicio sino que realmente se han tomado todas las medidas para que ello funcione. No se lee de este experimento un éxito rotundo porque es una ventana que se abre en un momento que si no se repite más adelante no crea la habitualidad de un uso ciudadano muy específico. Pero indica que por ahí va la cosa, ¿no? De que hay que insistir, que hay que buscar y repetir ojalá este ejercicio con una frecuencia determinada para que para que se vayan cambiando los hábitos. Es una, como digo, abrió una ventana hizo que la gente entendiera lo que Tonucci piensa pero evidentemente no basta, ¿no? Hay que crear un cambio más sustantivo en los ciudadanos que ocupan un barrio y eso es muy, muy importante. Hoy en día la sensación de barrio es muy, muy baja en muchas partes, ¿no? Niños que viven por tiempo largo, al lado de otro, simplemente separados por una pandereta y no se conocen porque solo se relacionan con los chicos de su curso, del colegio al que asisten, todo eso se podría ir encarando de a poco en un urbanismo que mira más a los ciudadanos que a las cosas, que a la parte física de la ciudad. Claro que sí. Joan, parece lejano pero podría resultar solo en Europa uno se pregunta pero nos contabas que Tonucci nos visitó hace como una década más o menos y de alguna manera entusiasmó a algunos alcaldes sobre todo de Independencia para implementar el programa Ruta Segura al Colegio. Claro, hace 10 años la situación igual era distinta en materia de delincuencia y criminalidad. Resultó, ¿no? Sí. Mira, hay varios municipios y Tonucci vino pero también siguió presente sobre todo en los centros de estudios digamos de comportamiento en la ciudad a través de conferencias virtuales ha tenido bastante efecto. En términos de los municipios sí entusiasmó a varios. a Lanco a Peñalolena a Independencia a Renca a Puente Alto todos ellos se quedaron muy motivados y algunos ejercicios se hicieron. El que conozco más es de Independencia que sí se implementó pero como pasa muchas veces no se siguió repitiendo o se simplificó porque no había entonces tanto personal y tanta digamos dedicación como para hacer todo este proceso participativo repetirlo cada cierto tiempo de nuevo. Entonces hoy en día quedó digamos sí quedaron ciertas habitualidades que son importantes la señal ética que es muy 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 importante por dónde van las rutas seguras cuáles son las los los comercios que corresponden a este comercio amigo que llama que estaría dispuesto a participar en fin hay hay algo avanzado pero lo que lo que me preocupa es que debiera pese a esta buena evaluación es urgente que estas cosas no se repiten y que tampoco permanezca solamente lo físico sino que se convirtieran en un proceso habitual como en algunas comunas hay el día del cachureo en que uno sabe en que tal parte va a pasar digamos una actividad muy específica del municipio también podría haber un día de los niños caminan a la escuela y ese día todos nos preocupemos de que la cosa funcione una una ciudad vivible requiere fuera de las adecuaciones de tipo físico y arquitectónico etcétera que los ciudadanos se embarquen en hacer la ciudad mejor más amable y eso involucra también a los niños que son los ciudadanos del futuro absolutamente tenemos que meterlos en esa tarea y conversar con ellos el tema en las escuelas en las casas y hacer de la ciudad un asunto que sea también de su preocupación completamente joan mcdonald premio nacional de urbanismo 2022 docente del máster integrado en diseño arquitectónico de la escuela de arquitectura de nuestra universidad gracias por haber estado una vez más con nosotros bueno gracias a ti fue muy grato por conversar sobre este tema de todas maneras ya estaremos reencontrándonos en algunas semanas más un abrazo claro que sí